Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Far Cry 6, te recuerdo antes de comenzar que todo este contenido es grabado total y completamente en vivo en mis directos de Twitch para que si quieres ver antes que nadie estos episodios, sígueme por Twitch, no te pierdas ninguno de los directos y con eso estarás al tanto de todo lo que sucede, incluso estamos jugando juegos que todavía no ves por aquí en YouTube, así que no te los pierdas y sígueme por Twitch y ahora sí, vámonos con el episodio de hoy. Capítulo 3 El Escape, vale. Capítulo 3 de Stranger Things Far Cry 6 Qué lindo ¿Qué pasó? ¿Jorizo? ¿Jorizo? Chorizo Chorizo No, 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 no Chorizo Chorizo No, 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 no Sigue vivo Sigue vivo Me preocupaste, amigo Hay que sacarte de aquí Madre mía, sigue vivo Está con vida Ahora Solo necesitas un baile Está con vida Chest Encontré a Chorizo, pero Está muy lastimado Descuida Moveré a tu perrito ¿Segura? No es una caja Muy segura Casi ¿En serio? Bueno Venga, salvamos a Chorizín Éxito Cancelen el éxito Cancelen el éxito Cancelen el éxito Cancelen No, 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 no Ahora sé ¿Por qué se llamaba el escape? ¿Por qué se llamaba el escape? Vámonos 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 No, 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 no 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 Tómala No hay forma de matarlo, Dani Muévete No hay forma de matarlo Y me lo dices ahora, por Dios Fuera de aquí Me lo dices ahora, por Dios Me hubieras dicho antes Me lo hubieras dicho antes Me lo hubieras dicho antes Corre, corre, Dani Dani, no estás corriendo, eh No estás corriendo No te quiero asustar, Dani Pero no estás Ah, ándale Así sí es correr Así sí que es correr Así sí te creo que corres Esa cosa que está lanzando fuego ¿A dónde coño se fue? Ah, son los rusos Son los rusos Son los rusos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Rusos, soy humana, eh No me maten No me maten Soy humana No me maten Soy humano No me maten Soy humana No Venga No, no, no Salga la cosa Salga la cosa Viene detrás de mí Viene detrás de mí Viene detrás de mí Lo oigo, lo oigo, lo oigo Ches, voy para allá A Chernobyl no le gustó Que tomar a los acuerdos Así que soltó a más culo Venga Tengo que salir de aquí Se acabó de disparar No dejes de caminar Así algún punto Tengo un plan ¿Es un buen plan? Estoy casi sin ¿Esto es bueno? ¿Chef? Mierda Viene la cosa Viene la cosa Viene la cosa Ahora entiendo Por qué se llama Stranger Things Está detrás de mí Acaba de salir aquí Acaba de salir aquí Este volador Es demasiado fuerte Sal de ahí Si quieres por aquí Me equivoqué de lugar ¡Carajo! Me equivoqué de lugar Me equivoqué de lugar Sí, voy bien, voy bien, voy bien Mira, cómete al ruso Mira, cómete al ruso ¡Ruso! ¡Qué rico! Un ruso ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Jummy, jummy Los rusos son ricos, ¿eh? Son sabranzas Comen mucha proteína ¡Córrele, córrele! ¡Yo soy vegana! ¡No sé por rico! ¡Hora de largarse de aquí! No, lo oigo Lo oigo, lo oigo Ya no lo oigo Estoy a salvo Ahora Créeme, eso intento Vale, hay más rusos Venga, qué bueno Qué fuerte que hay rusos aquí peleándose Qué fuerte que hay rusos aquí peleándose entre ellos ¿Ahora tratan de quemarme a mí o qué carajo? Me disparan los rusos No, hombre, ruso ¿Cómo crees? No, me quemo, me quemo No me quemes No me quemes, no me quemes No me digo ruso ¡Hora! No, yo te quemo primero Yo te quemo primero Yo te quemo primero Yo te quemo primero El que quema primero El que quema el último quema mejor Digo, el que quema primero quema mejor Mira, como Fortnite ¡Locos! Ahí estás, bien quemadito ¡Ah, la bestia! ¿Pero por qué no le estoy atinando? Ya, ni modo que no Vámonos, vámonos, vámonos Ruso a las brasas Ni modo que la bestia esa no se entretenga con él, ¿eh? ¿Qué? Si le acabo de dar uno ¡Uy! Abril ¡Repinga! No, ¿qué es esto? Chess, cerraron la puerta del búnker ¿Puedes abrirla? Corojo, puedo intentarlo Pero tomará tiempo Y puedo sentir como se aproximan más cúcleos Genial, es justo lo que necesitaba No podemos permitir que lleguen a la puerta, Dani Si logran pasar Será el fin de Yara, lo sé ¿Por casualidad no tendrás más armas tiradas por ahí? No, pero mira Tal vez los soldados hayan olvidado algo que puedas usar Vale Ya vi qué es ¡No! ¡Está detrás de mí! ¡Está detrás de mí! ¿Qué no te había matado, perro? ¿Qué no te había matado, perro? Yo ya había matado a ese perro Están haciendo trampas Me están haciendo trampas No veo a nadie, ¿eh? Buscar más Oh, o sea, huevo, tengo que agarrar esto Ah, no, aquí está esto, mira ¡Uy, papá! ¡Hora de cocinar! ¡Adelántense, a favor! ¿Quién viene? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen, déjense caer Déjense caer ¡Órale! ¡Órale, perro! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Venga! Con esta cosa, ni por dónde ¡Hala, bestia! Creo que hay alguien cerca de mí ¡Únese a nuestra revolución! Hay alguien aquí abajo ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ahora vienen por el otro lado! ¡Vienen por el otro lado! ¡Ahora no! ¿La máquina? ¡Shut! ¡Ah! ¡Sí me pegó! ¡Ese también me pegó! No, no me pegó ¡Vienen más nubas que vienen por todas partes! ¡Es que vienen por todas partes! ¡Vienen por todas las únicas partes! ¡Ahí no puede ser! ¡Ahí no puede ser! ¡Ches! ¡Este lugar es una locura! ¡Como va todos de tu lado! ¡No muy bien! Estoy moviendo demasiadas cosas a la vez y pierdo energía Bueno, guarda algo de energía para sacarme de aquí ¡La araña está ahí viene! ¡No manches que viene la araña! ¿Qué hago con la araña? ¿Qué se supone que haga con la mesa de araña? Vienen, vienen más Vienen más Lo veo ¿Viene otro? ¡Vienen, vienen, vienen y se mueren todos! Bien perruchos que se mueren ¡Ja, ja! ¡Esto es todo! ¡Oh manches de araña! ¡No! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Rasguñándome la nalga! ¡Ahí perrito! ¡No! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Ah! ¡Perrito! ¡Ah! ¡La bestia! ¡Por poco y me muero! ¡Por poco y me muero! ¡Venga! ¡No dejan de venir! ¡Quémate! ¡Oh! ¡La veo! ¡Venga! ¡Sí, chañol! ¡Sí, chañol! ¡Achiche queman! ¿Cómo estás? ¡Achiche queman los enemigos! ¡Sácame de este maldito lugar en ruso! ¡Voy te shimmy a nájen a tsuga! ¡Lo que quise decir es que abras la puerta! ¡Te avisaré cuando lo haga! ¡Quémense! ¡Quémense! ¡Quémense como bestias! ¡Órale! ¡Tú eres una bestia literal! ¡Así que quémate ya! ¡Órale! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Porque se está poniendo violenta la situación aquí! ¡Puy! ¡Está violenta! ¡Me están violentando! ¡Auxilio! ¡Hágalo! ¡No! ¡Que me pegan! ¡Y un puerco! ¡Venga! ¡Se me acaba la munición! ¡Se me acaba la munición! ¡Ya no me quedan balas de la otra de la ametralladora! ¡Aquí agarro! ¡Me coro! ¡Me coro! ¡Corre! ¡Te dané rápido! ¡Y agarra la munición! ¡Ahí va! ¡A la bestia! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Vale! ¡Ay! ¡Por poco! ¡Ay! ¡Por poquito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ántale! ¡Y dispárale a esa miel! ¡Un nuevo! ¡No explotó! ¡Me lleva! ¡No! ¡Sí explotó! ¡No! ¡No! ¡No explotó! No explotó, me traicionó. Pensé que explotaba, pero no explotó. ¡Sí, desespera! ¡Hay un men de un cocodrilo! ¡Órale, coco! ¿Mamá, ¿cuál eres tú? Vale, vale, vale. ¡Tani, la puerta del búnker está abierta! ¡Voy, voy, voy! ¡Bien! ¡Porque el devorador está justo detrás de mí! ¡Ay, la bestia! ¡Es imposible matarlos, Dani! ¡Ven aquí! ¡Debo cerrar la puerta! ¡Bien! ¡Será mejor que prepares estas cervezas! ¡Ay, mi besito! ¡La escucho! ¡Si vuelves a salvo, no sigues donde piensas! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho detrás de mí! ¡Lo escucho detrás de mí! ¿Por dónde? ¿Por acá? Ok, vale. ¿Por a la izquierda? ¡Dani, debes cerrar la puerta! ¡Rápido! ¡No se abre! ¡Está cerrado! ¡Sigue avanzando! ¡Los muros no detendrán al devorador! ¡No se abre! ¡Se abre la bendiga puerta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, rápido! ¡Ábrete! ¡Ábrete, César! ¡Ábrete, César! ¡Ábrete, César! Por lo menos creo que lo entretengo con eso. Yo sé que no lo mato, pero por lo menos espero... ¡Ya, casi! ...que sirva para entretenerlo tan típico. ¡Uy, se desnudo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos! Parece que ya está. Parece que ya está. Tú robaste el C4 de Juan. Sí, para una quinceañera enorme. Vaya fiesta tan explosiva. ¿Crees que esto cerrará la puerta? Sin duda. Me quedaré para asegurarme de eso. ¿En ese maldito lugar? ¿Y qué hay de las cervezas? La vida no siempre puede ser como queremos. ¡No! Ahí está el detonador. ¡Rápido! No me digas que la voy a matar a ella también. ¡Presiona el botón! ¡Presiónalo! ¿Segura? ¡Se está muriendo! ¡Ya! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¿Y yo qué? No, ¿me maté? ¿Me acabo de matar yo también? ¡Presiónalo! ¡Coño! ¡Lo hiciste Jess! ¡Lo hiciste! ¡Coño! Cerveza Chorizo Choricito Estás entero Te ves bien, amigo Choricito Está a salvo Ve por ella, chicos No me lo puedo creer Que esté bien choricito Grande chorizo Grande chorizo Enorme Grueso ¿Y ahora? Malditos cables Necesito algo más fuerte ¿Tienes vodka? No, ma Por un momento me olvidé Que estábamos en la TAM Y me asusté Me asusté Pero sí es cierto Estamos en la TAM Falsa alarma, banda Falsa alarma Fue momento la TAM Tres semanas más tarde A la bestia Esto todavía no acaba Choricito Como me alegro De verlo de nuevo ¿Tienes que tal? ¿Tienes que tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Pero qué carajos acaba de suceder ahí? Alguien que me expl... Chorizo el héroe Problema suelto, no tengo ni la más mínima idea No tengo ni la más mínima idea de si fue... ¿Qué acaba de pasar? O sea, tres semanas después, Chorizo vomita una especie de gusano Tres semanas después, vomita un gusano interdimensional vivo Y luego se lo vuelve a comer y ya Chorizo es increíble, Chorizo es inmortal, banda Les dije que con Chorizo no podía Yo se los dije Se los advertí Que contra Chorizo Nadie iba a poder Increíble, increíble Me gustó muchísimo Me gustó muchísimo este DLC